¡Que se meta, Leo! ¡Aro! ¡Oye, Leo! ¡Leo, Leo! Y esa muchachita quiere caer Le lazo pronta y se echó a reír Primero ella no me quería ni ver Y ahora está que se derriten por mí Ya dejó el orgullo y se ve mejor Hace ver más linda su sello Voy a conquistarle su corazón Pa' enseñarle cómo deben querer Ya me es vanidosa y baila ella Me la va llenando Porque anteriormente bailaba Pero me borraron Y era tan engreída que hasta ella Tengaba suerte Yo era la moto más sencilla Y esta complaciente Y por un viajecito que hizo el entangero Que no transformaba y no quería ni hablar Y entonces le dije Si tú eres de pueblo La buena costumbre no debes cambiar Pero me parece que yo me consejo Y ahora todo el mundo empezó a saludar Tú puedes ser reina, puedes ser modelo Pero nunca dejes de ser popular Ya me es vanidosa y baila Ella bailaba llenando Porque anteriormente bailaba Pero me borrón Suéltame Del donde Música Paraquí Paraquí Música Oye, SR Nos vemos en Montería Música ¡Chino! ¡Claro! ¡Oye, Roja y Rafael! ¡Cherpandito! ¡Oye, Carlos! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Oye, Babilena! ¡Claro! ¡Mi primera dama! ¡Aquí está bien! 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 No lo ha hecho O no lo quiere aceptar Pero uno llega borracho a las 5 de la mañana Enmaicenado y se mira al espejo Uno se mira al espejo Y lo peor es que uno viene Uno va destruido Uno se ve así No se arregla Y si le hizo bien Uno dice Ve Julio Tú eres la verdad Chicas del mundo Vamos a bailar Chicas del mundo Vamos a bailar Y quiero ganar todo el mundo arriba Y todo el mundo arriba Ay, 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 ay Chicas del mundo Vamos a bailar Oye, Hazán Goseca Chicas ¿Cómo te quieren, tu abuelo? Vamos a bailar Chicas del mundo Vamos a bailar Oye, Hazán Goseca Muchachos Chicas del mundo Chicas del mundo